Muchas gracias con la bienvenida de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, a todos los presentes y a quienes nos ven a través del canal del Congreso. Con beneplácito y muy especial interés por el alto contenido social del tema que abordaré para exponerlo en la máxima tribuna de la Nación. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI tenemos claro que estamos aquí para dar atención puntual a las demandas de los mexicanos. De esta forma, solo enfocaremos nuestro esfuerzo en impulsar reformas y acuerdos que se traduzcan en bienestar para la ciudadanía. Como lo señaló Manfred Maxniff, Premio Nobel Alternativo, bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna consideración, un interés económico o proceso económico puede estar por encima de la reverencia por la vida. El derecho a la salud, consagrado en el artículo cuarto constitucional de conformidad con la tesis aislada 68 diagonal 2009, reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer o bien a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá. En tanto comprende aspectos externos e internos como el buen resultado del estado mental y emocional del individuo. De ahí, que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. En este orden de ideas, el tema que expondré a continuación es de urgente y obvia resolución, ya que deriva de una necesidad apremiante para un grupo de derechohabientes del Issste afectados por la enfermedad de esclerosis múltiple, la cual es considerada una enfermedad inmunoinflamatoria y crónico-degenerativa. Y de acuerdo a la Asociación Nacional de Pacientes con Esclerosis Múltiples de Panamá, como resultado, las neuronas del cerebro pierden parcial o totalmente su capacidad de transmisión, causando los síntomas típicos de adormecimiento, cosquilleo, espasmos, parálisis, fatiga y alteraciones de la vista y a menudo lleva a una discapacidad progresiva, sufriendo además las personas afectadas, alteraciones emocionales como depresión, ansiedad, ira, miedo, junto con otras emociones, las que también repercuten en sus familiares más allegados. Probablemente, compañeras y compañeros, alguien de ustedes tenga algún familiar, algún conocido o algún amigo que padezca esclerosis múltiple y comprendan de lo que estoy hablando porque lo han vivido. En este tenor, de acuerdo a la Agencia Europea de Medicamentos, Gilenya, es un medicamento que contiene el principio activo Fingolimod, el cual se utiliza para el tratamiento de adultos con esclerosis múltiple muy activa, cuando la enfermedad es grave, empeora rápidamente o no ha respondido a otro tratamiento conocido como modificador de la enfermedad. En este orden de ideas, se cuenta con información de que el Departamento de Neurología del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, se aplica el medicamento que contiene el principio activo Fingolimod a un grupo de pacientes con esclerosis múltiple, con muy buenos resultados. Sin embargo, y aquí viene el tema, ahora los mismos pacientes, los familiares, se han acercado a un servidor para indicarme que ya no les han proveído de este medicamento y tengo el nombre y número de filiación de cada uno de los pacientes que estaban recibiendo este medicamento. Este se ha suspendido por falta de abasto del mismo, de ahí la urgencia de atender este reclamo social, ya que el costo del medicamento es de aproximadamente 50 mil pesos por tan solo 28 cápsulas. Esto, como ustedes lo saben, sería imposible para estas familias pagar el costo de este importante medicamento para la salud de los pacientes. Por lo expuesto y dando puntual atención a una petición ciudadana, me permito someter el siguiente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Único, se solicita al director general del Issste, vuelva a suministrarles a los derechohabientes que padecen esclerosis múltiple, el medicamento que contiene el principio activo Fingolimod en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, en virtud de la gravedad que genera en la salud de los pacientes, el no contar con dicho medicamento. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Ovejos.